En lo que va de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, lo que causó que a partir del 23 de marzo, alumnos, docentes, directivos y personal de intendencia entraran a un esquema de aislamiento social, ha generado consigo una serie de robos y vandalismo al interior de los planteles educativos, reconoció la Subsecretaría de Educación en la zona norte de la entidad, donde se reportan 36 escuelas robadas y vandalizadas, en algunos casos incluso más de una vez. En ese sentido, el común denominador de robo es cablerío eléctrico, material de aluminio o cobre, computadoras en algunos casos, sillas y equipos de sonido, todo esto pese a dar indicaciones a los directores de llevarse los equipos de mayor valor a su casa, lo cual se dio en la mayoría de los casos, pero no en todos, por lo que hicieron un llamado a los directivos a hacerlo si aún no lo hacen. Los robos registrados a planteles de educación inicial ha sido uno, pero ultrajado tres veces esta escuela. En preescolar son 16, tres en Playa del Carmen, uno en Cozumel y el resto en Benito Juárez. 12 primarias, cinco en Playa del Carmen y el resto en Benito Juárez. Cuatro secundarias, dos en Playa del Carmen y las demás en este municipio, Benito Juárez. Educación especial tres, uno en Cozumel y dos en Benito Juárez. Dijo que los casos más graves se registran en el CAM laboral, que ha sido robado en cuatro ocasiones, donde incluso el transporte de los chicos con discapacidad fue desvalijado, por lo que se ha pedido la intervención de las autoridades de seguridad para reforzar la vigilancia, al tiempo que las de educación están en el proceso de conteo de daños, para ver más adelante la reparación cuando ya estén listos para el regreso a clases. La dependencia no descarta que continúen los robos y vandalismo a las escuelas, por lo que en los casos donde se pueda, se pide el apoyo de padres de familia para denunciar cualquier anomalía en los planteles y a los directores llevarse a sus casas los objetos de valor.